Con ustedes les vamos a presentar el caso del primer auto hidrofóbico del país Acá tenemos un testigo, es verdad que dicen que este auto resistió el agua, devolví el agua Escupí el agua, el agua ha rebotado, la mugre hablaba Es verdad que el auto previamente era de este color Y que sintió cuando pudo lograr que el gris reluzca de la chapa Yo no lo puedo creer, porque ha cambiado totalmente Este auto es otro, parece un modelo 2011 Es verdad también que el auto cuando lo lavaron se dieron cuenta que tenía bollos Mira, mira, acompáñame Todos pensábamos que era una B larga, una I, una I, un 8 Un 8 y un 8 Pero nos dimos cuenta después del jabón que era un STT 233 Es increíble Es increíble Es verdad, es verdad que mientras lavaban el auto podían filmar la película Ghost cuando estaban haciendo el jarrón No quiero exagerar Leandro Pero adentro del guarabarro salían mutantes El ruido no era la correa, era un perrito Es increíble Es increíble Es increíble Lo hemos logrado El antes y el después Ahora vamos a ver con una especialista en lavados de auto Una persona que se dedica toda su vida para lavar solo un guardabarro ¿Qué opinas del caso del auto que cambia de color? Porque es como el auto cuando éramos chiquitito que lo ponías en agua y cambiaba de color este también ¿Qué opinas, señor? Mejor nada Nada Sin palabras Pero es antífesis de oro Y sin más, vamos a estudios Muchas gracias